Un adelanto de un juego muy esperado por los fanáticos. Aficionados a los videojuegos y periodistas especializados pudieron probar en un evento en París el nuevo Dragon Ball Sparking Zero, la última entrega de la saga que este año celebra su 40 aniversario. Representa toda mi infancia y sobre todo es la forma en que me adentré en el anime y en el manga y a todo ese universo. Muchos de nosotros nos introdujimos en el manga, en el anime gracias a Dragon Ball e incluso a los juegos de Dragon Ball. Para los seguidores del manga el nuevo videojuego llega además como un regalo pocos meses después de la muerte de su creador japonés Akira Toriyama. Los fans y amantes de la animación y el manga están pensando obviamente en el señor Toriyama. Es un gran regalo, tenemos un nuevo anime, un nuevo juego. Es una locura para los fans, una nueva serie de Dragon Ball no aparece cada año. Tampoco aparecen grandes juegos de Dragon Ball cada año. El videojuego, anunciado en marzo de 2023, estará disponible en Japón a partir del 10 de octubre y en Estados Unidos a partir del viernes 11. Gracias por ver el video.